Fíjense, el próximo, bueno, este domingo 31, veremos el último programa, el último domingo del año, por supuesto, y viene el programa Bienvenido 2018 con la conducción de Inés Gómez Montt y Jan. ¡Qué curioso! Tú estás ahí, de hecho. Estaré con Carla también, con Carla Gómez, haremos ahí unas conducciones, estará muy divertido. Y ellos nos dan una del agua y las sorpresas. Inés Gómez Montt y Jan serán los conductores del programa especial Bienvenido 2018 y los acompañamos mientras preparaban unos adelantos. Oye, dicen que es de buena suerte cerrar el año trabajando y empezarlo trabajando y bendito Dios nos tocó a nosotros, al equipo de producción, la va que estamos encantados. Ya está, estamos practicando aquí para hacer unos playbacks nosotros, para que nos estemos cantando, pero de verdad increíble, un gran equipo, muchísima gente trabajando. Con musicales a cargo de muchos artistas, rituales, reflexiones y fiesta, podremos despedir el año este 31 de diciembre por las estrellas. Ahora, estamos arrancando el año, Jan, trabajando. Ojalá que el siguiente también lo estemos haciendo igual, ¿no? Sí, claro. Estamos un par de días desde que termine el año. Vayan comprando alguna prenda para regalar, el chón rojo, algunos... Las lentejas, que les vamos a dar el tip de las lentejas, les vamos a dar otros tips para viajar. Y esto es lo que esperan Inés y Jan para 2018. Que sea un año de mucha unión, de mucha salud y de mucha prosperidad. Además, está por llegar bebé, entonces imagínate qué increíble. Con toda su tropa, imagínate, oye, después de siete, yo voy en dos. Ya, 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 pero ya, pícate, dos, ya son muy pocos. 2018, un bebé, imagínate. Estaría bien. Para hoy, Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. ¡Pedro! Va a estar muy bueno. Oye, pero, ¿y dónde estaba Pedro Prieto? Yo estaba leyendo el guión, estaba trabajando. Es un chico muy disciplinado, muy aplicado. ¡Pero no te vimos! Mira, hay que decir la verdad. Antes de dar la nota, le dijiste, Pedro, por favor, burro. Te voy a tuitear. Por favor, pero... ¿Cómo? 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 Que te tuiteo, pero... A mí me dijeron que te vieron... Pero di que yo salí también. Dije que yo salí también. Que te vieron ofreciéndole al productor un tuit para... Para aparecer en el... Con mi crédito, aunque no esté en el programa. Oye, hablando de redes sociales, déjeme que les cuente.